Hoy 8 de marzo celebramos San Juan de Dios, religioso patrono de los enfermos y de los hospitales. San Juan de Dios es proveniente de familia pobre pero muy piedosa. Su madre murió cuando él era todavía joven. Su padre murió como religioso en un convento. En su juventud fue pastor de ovejas, muy apreciado por el dueño de la finca donde trabajaba. Le propuso que se casara con la hija del patrón y así quedaría como heredero de todas aquellas posesiones. Pero él dispuso permanecer libre de compromiso económico y casero que deseaba dedicarse a las labores más espirituales. San Juan de Dios estuvo de soldado bajo las órdenes del genio de la guerra, Carlos V, en batallas muy famosas. La vida militar lo hizo fuerte, resistente y sufrido. La Santa Virgen salvó a San Juan de Dios de ser ahorcado, pues una vez lo pusieron en la guerra a cuidar un gran depósito y por no haber estado lo suficiente alerta, los enemigos se llevaron todo. Su coronel dispuso mandarlo a ahorcar, pero Juan se encomendó con toda fe a la Madre de Dios y logró que lo perdonaran la vida y dejó la milicia. Al salir del ejército, San Juan de Dios quiso hacer un poco de apostolado y se dedicó a ser de vendedor ambulante de estampas y libros religiosos. Cuando iba llegado a la ciudad de Granada, vio a un niño muy pobre y muy necesitado y se ofreció bondadosamente ayudarlo. Aquel pobrecito era la presentación del niño Jesús, el cual le dijo Granada, Cerato Cruz y desapareció. Estando San Juan de Dios en Granada, de vendedor ambulante de libros religiosos, de pronto llegó a escuchar una predica del famoso padre San Luis de Ávila. San Juan de Dios asistió a uno de los elocuentes sermones y en pleno sermón, como el predicador hablaba contra la vida del pecado, nuestro hombre se arrodilló y empezó a gritar Misericordia, Señor, que soy un pecador y salió gritando por las calles pidiendo perdón a Dios. Tenía unos 40 años. San Juan de Dios en ese momento se confesó con San Juan de Ávila y se propuso una penitencia muy especial, hacerse loco para que la gente lo humillara y lo hiciera sufrir muchísimo. Tocando profundamente por el amor de Dios en su corazón, San Juan de Dios repartió entre los pobres todo lo que tenía en su pequeña librería. Empezó a deambular por las calles de la ciudad pidiendo misericordia a Dios por todos sus pecados. La gente lo creyó loco y empezaron a atacarlo a pedradas y golpes. En una oportunidad, las personas del pueblo agarraron a San Juan de Dios y lo llevaron al manicomio y los encargados le dieron fuertes palizas, pues ese era el medio que tenían en aquel tiempo para calmar a los locos, azotarlos fuertemente. Pero ellos notaban que San Juan de Dios no se disgustaba por los azotes que le daban, sino que ofrecía todo a Dios. Pero al mismo tiempo, corregía a los guardias y les llamaba la atención por el modo tan brutal que tenía de tratar a los pobres enfermos. Aquella estadía de San Juan en ese manicomio, que era un verdadero infierno, fue verdaderamente providencial, porque se dio cuenta del gran error que es pretender curar las enfermedades mentales con método de tortura. Y cuando quedó libre, fundó un hospital, y allí, aunque él sabe poco de medicina, demostraba que él es mucho mejor que los médicos, sobre todo en lo relativo a las enfermedades mentales, y enseñara, con su ejemplo, que a ciertos enfermos hay que curarlos primero del alma, si se quiere obtener después la curación de su cuerpo. Cuando San Juan de Ávila volvió a la ciudad, y supo que a su discípulo convertido lo tenían en un manicomio, fue y logró sacarlo, y le aconsejó que ya no hicieran más la penitencia de ese desloco para ser martirizados por la gente. Ahora se dedicará a una verdadera locura de amor. Gastar toda su vida y sus energías a ayudar a los enfermos tan miserables por el amor a Cristo Jesús, a quien ellos representan. San Juan de Dios alquila una casa vieja, y allí empieza a recibir cualquier enfermo, méndigo, loco, anciano, huérfone, desamparado, que le pida su ayuda. Durante todo el día atiende a cada uno de ellos con el más exquisito cariño, haciendo de enfermo, cocinero, barrendero, manadero, padre, amigo y hermano de todos. Por la noche se va por la calle pidiendo limosna para sus pobres. Pronto San Juan de Dios se hizo popular en toda Granada, el grito de San Juan en las noches por las calles. Él iba con unas morrales y unas ollas gritando, «Haced el bien, hermanos, para vuestros bien». La gente salía a la puerta de sus casas y le regalaban cuando le había sobrado de la comida del día. Al volver cerca de medianoche se dedicaban a hacer aseo en el hospital, y en la madrugada se echaban a dormir un rato debajo de una escalera. Un verdadero héroe de la caridad. El señor obispo, admirado por la gran obra de caridad que San Juan de Dios estaba haciendo, le añadió dos palabras a su nombre de pila y empezó a llamarlo Juan de Dios, y hace así como le llamó a toda la gente en adelante. Luego, como este hombre cambiara frecuentemente sus vestidos buenos por los harápodos de los pobres que encontraba en las calles, el prelado le dio una túnica negra como uniforme. Así se vistió hasta su muerte, y así han vestido sus religiosos por varios años. Un día su hospital se incindió, y San Juan de Dios entró varias veces por entre las llamas para sacar a los enfermos, y aunque pasaba por un medio de enormes llamaradas, no sufría camaduras, y logró salvarle la vida a todos aquellos pobres. Un día el río bajaba enormemente crecido y arrasaba muchos troncos y palos. San Juan de Dios necesitaba abundante leña para el invierno, aunque en Granada hace mucho frío y a los ancianos les gustaba calentarse alrededor de la hoguera. Entonces, se fue al río a sacar troncos, pero uno de sus compañeros muy joven se adelantó imprudentemente entre las violentas aguas y se lo llevó la corriente. San Juan de Dios, sin pensarlo dos veces, se lanzó al agua y trató de salvarle la vida, y como el río bajaba fuertemente frío, esto hizo daño para su enfermedad de artritis y empezó a sufrir espantosos dolores. Después de tantísimos trabajos, ayunos y trasnochadas por hacer el bien y resfriados por ayudar a sus enfermos, la salud de San Juan de Dios se debilitó totalmente. Él hacía todo lo posible porque nadie se diera cuenta de los espantosos dolores que lo atormentaba en día y noche, pero al fin ya no fue capaz de simular más. Sobre todo, la artritis la tenía sus piernas retrocidas y le causaba dolores indecibles. Entonces, una venerable señora de la ciudad obtuvo el señor obispo la autorización para llevarlo a su casa y cuidarlo un poco. San Juan de Dios se fue ante el Santísimo Sacramento del altar y por largo tiempo rezó con todo el fervor antes de despedirse de su amado hospital. Le confió la dirección de su obra a Antonio Martín, un hombre a quien le había convertido y había logrado que se hiciera religioso, y colaborador suyo, junto con otro hombre a quien Antonio odiaba. Y después de amigarlos, logró al santo que le ayudaran en su obra de favor por los pobres como dos buenos amigos. Al llegar a la casa de la rica señora, San Juan de Dios exclamó, Allí trataron de curarlo de su dolorosa enfermedad, pero ya era demasiado tarde. El 8 de marzo de 1550, sintió que le llegaba la muerte. San Juan de Dios se arrodilló en el suelo y exclamó, Jesús, Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, y quedó muerto, así de rodillas. Había trabajado incansablemente durante diez años dirigiendo su hospital de pobres, con tantos problemas económicos, que a veces ni se atrevía a salir a la calle a causa de sus muchísimas deudas que tenía, y con tanta humildad que siendo el más grande santo de la ciudad se creía el más indigno pecador. El que había sido apedreado como loco fue acompañado del cementerio por el obispo, las autoridades y todo el pueblo como un santo. San Juan de Dios es el santo patrono de los hospitales y de todas las personas que allí trabajan, además de ser el patrono también de todos los enfermos del mundo. Sacado de la fuente píldora de fe. No te olvides, querido hermano, de suscribirte. Bendiciones de tu hermano el socoyotito.